Pues episodio 23, la mamá blanca Bueno, todos sabéis que la mamá blanca es Liquid Snake O Ellie Snake Un verdadero nombre creo que es Ellie Y nada, deciros que es la primera aparición de Liquid En la saga Metal Gear Quiero decir, cronológicamente Y... Y nada, que... Esta misión hay que extraerlo Porque es el comandante del grupo de los niños rebeldes Y te dicen que si consigue Destraer o... O luchar... O llevarte a Ellie Los niños se rindirán Y el niño... Los niños son el grupo de niños rebeldes Estos de África Que como al ser niño no le afecta El virus de los parásitos Pues ya te digo Estaban haciendo un poco lo que sea de los cojones a los chavales Y ha aparecido Ellie Que no sabemos bien de dónde ha aparecido Ya nos enteraremos Y... Lo está aquí siendo su comandante Porque al ser un clon de Big Boss Pues es más listo Es más rápido Más fuerte Bueno, aquí está el barco Donde estará Ellie O suele estar Ellie Y nada Vamos a empezar Bueno, no hace falta que lo diga No hay que matar a ningún niño Sobre todo porque Es de energúmenos pensarlo Y aparte el juego no te deja Si es verdad Si es verdad Que yo ya de por sí No voy a pensar en matar a los niños O sea, esta misión Fuese como fuese Yo no mataría a los niños Pero que el juego te lo prohíba Directamente Que directamente Te diga Si mata a un niño Se acaba la misión Eso no me parece bien No sé Porque estamos en la puta guerra ¿Sabes? En la guerra pasan estas cosas Algunos niños mueren Que está claro Que si es de nuestras manos Es como que es culpa nuestra Pero también pueden morir sin querer Lo digo porque un día Bueno, un día no Hace poco En la misión esta de oscuridad total Donde había que extraer A cuatro o cinco niños La primera vez que la hice Sin querer Llamé al coche Encima de los niños Que te habían noqueado Pero claro Fue sin querer ¿Y qué pasó? Que el coche cayó encima De los niños Y... Pues bueno No hace falta que diga más Me los cargué a todos sin querer Entonces Quienes que casi me ve Pero no Entonces lo que digo Que... Que por un fallo Se acabe la misión O sea, que yo que sé Que te diga Miller Pero que haces Puto asesino de mierda ¿Sabes? O... No sé Que te deje de hablar En todo el juego O sea, es que no te hable más En todo el juego Pero que se acabe la misión No me parece real No sé si los tengo A todos fichados No me he finido Un pelo de los chavales Porque los chavales Tienen más peligro Que los soldados normales Aunque parezca que no ¿Por qué? Porque ellos te matan Claro Ellos van a muerte a matarte Pero tú a ellos No les puedes hacer nada Como he dicho Bueno, sí Los puedes noquear y tal Pero... Que hay que tener mucho cuidado Con los chavales Yo creo que esta va a ser la nuestra Como una serpiente Bueno, pues no ha matado a nadie No te puedes quejar Cojima Ya hemos pasado El campamento este Esto es... De hecho En la misma base Donde se hace oscuridad total La que he comentado antes Y ya os digo Liquid suele estar en el barco este Creo que voy a llamar a Cuellet ¿Por qué? Porque En este campamento Hay bastantes niños Y que me vaya fichando Ella a los chavales Y aparte Si hay que pegar un tiro Que lo pegue ella Con Un franco De tranquilizantes Claro Porque te voy a repetir Tanto si lo mata a Cuellet Como lo mata yo La misión se acaba Un renaje sencillo No puede matar a ninguno Incluso el comandero Si las cosas se raro Neutralizarlos Por despegarlos O por despegarlos O por despegarlos A ver También los puedo disparar Por la espalda E interrogarlos Y eso Pero no sé Que sea totalmente Necesario Voy a pasar De los críos Este es el barco Como he dicho Busca un poquito Gua 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 arz Gua mira un rem aquí no fichas o qué aquí hay gente no la ficha pues no, por eso tenemos que pillar a nosotros está lloviendo, es buena noticia para nosotros porque se escuchan mucho menos las fichadas que vaya haciendo el gambas, claro que se va a escuchar si vais normalito, si está lloviendo es imposible que se escuchen mira ahí hay uno que ese yo creo que lo voy a tener que noquear porque si quiero rescatar a tu yacinero lo voy a tener que hacer mira aquí ha apuntado ahí a un chaval que ha dejado apuntarlo o sea que por ahí alguno va a apuntar ahora mismo ah pues mira se va o por lo menos está ahí cállate coño puta madre de puta madre de puta madre vamos a tener que no quedar el chaval ahora puede ser que el niño diga que ha pasado aquí y de la alerta pero me da suerte un poco que es mi puta vida oye como me vas a seguir viendo tío claro que me siguen viendo como que estoy aquí y ya no es la puta espalda se ha hecho de día este de 89 es liquid pero bueno pero ya sigue investigando a los chavales o que me está tomando pa'l culo o que una pastilla esta pero acaso que no nos sorprenda a nadie ni si o o no o 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 El chico me lo he jugado mucho, la verdad Eh, está sonando Pues ya era eso Que hijo de puta, eso es que ha llamado liquid a los niños Que hago una puta, es que me he precipitado un poco No sé si había escuchado, pero ha sonado como una especie de De, no sé, de cuerno o algo así, una llamada Se ve que es la llamada que tiene liquid para los chavales Era para venir a investigar un poco Que ha pasado aquí No me preocupa porque Quiero intentar reventarlo antes de que Se lia de tanto aquí Eh, yo no tengo miedo, si yo aparece por aquí Aquí me tienes Hijo Mira el tío que chulo Tiene escrita en la chaqueta su famosa frase De esto no ha terminado Cuando consigamos sacar la cola Que tiene Eli en la cintura Podremos extraer a los niños Mira, mira por mi chaval Mira, lo bajo el puerto Pero ven Cuando se da cuenta de que Cuerpo a cuerpo no puede hacer nada conmigo Se dedica a tirarme cosas Hijo puta ¿Qué, hijo puta? Me ha dado, me ha dado Sí, me ha dado Deja de cubrir Uy, qué cabrón ¿Está más tirado, cabrón? Los cabrón, no los chiquetes ¿Ven aquí? ¿Ven aquí, chicos? Madre mía Madre mía No, 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 no No quería hacer daño Pero es que lo habéis conseguido Vuestro Venga A tu cabeza ¿Dónde estás, Likwi? Dejate de ir a cachondeos Coño Madre mía, ¿no te vas a cansar de jugar o qué? ¿Cómo sube el tío? Pero que sube por ahí yo no puedo, mira ¿Te das cuenta cómo ha subido? ¿Vale? Te empiezan a disparar, ¿sabes? ya está cansado Ringo es que a ver yo no sé qué esperas tío cabroncete que eres hiperactivo tú pierdes comandante es el primero de sus clones tener contacto con Big Boss pues ahora si todo va bien veremos como sus soldados se rinden a verme a mí con él o no espera cabrón mira pues cúbreme si no te vas a rendir ahora por ejemplo lo que podría hacer es soltar aquí a Liquid y liar una cojera a todos los que hay noqueado y ir metiéndole al helicóptero pero no todo y ahora es el punto secundario otro día se me nega la mano ¿se da mierda? never become a nover que es como un poco esto no ha terminado que oportuno el telefonito como no me das con el sonido madre mía se te mete en la puta cabeza y yo lo voy a coger miradlo el tío más chulo que uno ha hecho vaya puta media de nota ¿no? como que en perfecto sigilo sin muertes pero a quien he matado tío si no he matado a nadie bueno si verdad es que no no lo he hecho en sigilo pero es que para hacer eso en sigilo directamente no tienes que pelear con Liquid o sea se tiene que lo tienes que noquear antes de que él se entere que estás ahí y eso para mí vamos yo que sé lo bueno que tiene esta misión es pelear con Liquid ¿no? al final por eso lo de las notas en este juego Kojima para mí se ha equivocado un poco está claro que esto no lo he hecho de ese porque la misión no lo he hecho de ese lo que me han dado ya te digo he saltado la alarma pero tío yo que sé que te hagas que hacer las cosas como como un puto mierda para que te vende una S que yo aún así luego me las las hago para conseguir S pero no por nada sino porque cuando consigues todas las misiones en S pues tienes bonus que se activan y esas cosas ¿ha sonado el teléfono? ¿ha sonado no cuantas veces? pero yo es que no lo puedo coger porque estoy grabando esto pero llévate llévate chiquitín bueno para que no conozcáis a esta persona que va a entrar a mi salón es mi tía Puri un saludo pero no te ven eso sí es que ha hecho el gesto de con la mano ¿por qué estás así? mira tienes aquí a tus colegas una base mejor que la que tenías ¿qué pasa? que porque no mandas ya te cabreas tío coño mandas con los chavales pero aquí me iba a hacer lo que yo te diga mira la segunda vez que te echo la mano y me la vuelves a negar muy bien muy bien tú has cabreado a Ben on Snape que últimamente se le va a la pinta no le ha gustado la palma de la espalda no le ha gustado no sé que bien que significan las letras esas japonesas pero supongo que será lo mismo la misma frase que te ha parecido hecho amiguesilla coño le ha roto los brazos mei hostia puta pero que le ha roto los brazos que veo que se le va a la pinta se le va a la pinta se le va a la pinta a mi ya le está dando una pequeña lección te lo va a colocar te lo va a colocar que me dice el puto Big Boss pero que una máquina pero que es médico es soldado de todo ese sahan para que lo sepáis es Javi el Cholo me está invitando pero ahora mismo no puedo venga por ejemplo si te das cuenta el doblaje aquí o sea el subtítulo ponía métete eso en la cabeza y podrás irse es a lo que se refiere Kojima con los doblajes al español que muchas cosas se confunden y por eso no quiere doblarlo al español el juego este debería haber sido y podrás irse aparte que comprender que Kiefer Sasseland es un actor de Hollywood super bueno super famoso pero un poco vamos diría que es prestigioso un actor de Hollywood prestigioso y cambiar a mejor este actor de doblaje por uno español perdería un poquito de calidad el juego yo me gustaría que estuviese doblado porque todos recordamos a ese mítico Snake en el Metal 1 con la voz de Alfonso Vallejo creo que fue Alfonso Vallejo espero no faltar el respeto al actor porque no estoy seguro si era Alfonso Vallejo pero lo que sí me acuerdo es que me encantaba ese doblaje bueno pues ya hemos hecho la mamá blanca espero que os haya gustado saludos para la peña gracias 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 Gracias.